¡Suscríbete al canal! Vamos a conocer un poquito más de los aspectos personales de este joven egresado de la Universidad de Antioquia, abogado y que ahora a partir del año 2020 va a iniciar con un proceso bastante complejo, bastante difícil y que será un reto muy personal. Vamos a conocer un poquito acerca de cuáles son esas condiciones personales que él tiene, que nos cuente un poquito cómo es él y por supuesto las propuestas como tal que nos tiene para todos los sonsoneños ejecutarlas en estos próximos cuatro años. Me encuentro con John Dairo García Arias, quien me va a acompañar, así me acompañó en el debate, también nos va a ayudar un poco en esta entrevista que programamos y por supuesto agradecerle al alcalde electo que nos abrió el espacio en la agenda que ya me imagino que está supremamente ocupada. Así es Natalia, un saludo para usted, igualmente para todos los televidentes y también a quienes nos ven Natalia a través de la red social Facebook del canal comunitario Sonson TV. Ahí tenemos una gran multitud de personas que nos siguen acá en el municipio de Sonson y también en la ciudad de Medellín o otros municipios y están pendientes de lo que pasa en el municipio de Sonson. Y un tema tan importante como este que es conocer al alcalde electo, a nuestro alcalde electo Edwin Montes. También quiero resaltar que estamos Natalia en el café Sábalo y ¿por qué estamos acá? Porque la intención es esa, hablar con el alcalde electo desinteresadamente sobre los temas que le acontecen al municipio de Sonson. Por eso estamos en este espacio. Claro que sí, Dairo. Le agradecemos a doña Luz Dinen Sigalvis Pareja, quien nos ha dado la posibilidad de estar en este espacio. Y por supuesto, saludar al alcalde electo Edwin Montes. Me dijo que no le dijera don, entonces no le digo don para que no se sienta viejo. Bienvenido a este espacio del canal comunitario. Natalia, muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación y por permitirme, hombre, dialogar con ustedes y para que los televidentes conozcan también de primera mano. Entonces, esos aspectos que usted ya mencionó, Dairo, también muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. O sea, Edwin por aceptar la invitación. Así es. Bueno, algo muy importante. No podemos empezar una entrevista sin preguntar quién es Edwin Montes. En tres palabras me debe definir quién es Edwin Montes. En tres palabras. Bueno, Edwin Montes, no en tres calificativos porque es que en tres palabras. Edwin Montes es una persona seria, trabajadora y honesta. Esas tres palabras pues creo que me definen en buena parte lo que yo soy como persona. Y gracias precisamente a eso pues es que pude, pues que pude en principio aspirar y en este caso lograr ese objetivo grande de llegar a la alcaldía de Sonzón. Porque cuando se hace un trabajo con seriedad, con honestidad, con disciplina, pues hombre, eso hace que los resultados efectivamente se vean. Y en este caso pues hombre, fue lo que pasó y por eso pues los resultados tan positivos que gracias a Dios tuvimos el pasado 27 de octubre. Edwin, ¿y cuál considera usted que es el principal rasgo de su carácter? Bueno, el principal rasgo yo considero que es la capacidad de consenso, ¿cierto? La capacidad de consenso teniendo en cuenta de que escucho a la persona con la que estoy dialogando y en esa medida llegamos a acuerdos, hombre, que nos favorezca. De ninguna manera pues yo voy a semejar el carácter de pronto a la, ¿cierto? Como a la grosería, pues a la, ¿cierto? A hablar fuerte, ¿no? Para nadie. Yo creo que el carácter se puede sentar de una manera seria, pero siempre abierto al diálogo, a escuchar y a llegar a acuerdos, hombre, que nos lleven a cosas que verdaderamente sirvan. O sea que podríamos decir que usted es una persona paciente. Sí, sí, una persona paciente, efectivamente. Listo, bueno. Algo muy importante es las personas que usted tuvo durante el tiempo de cuando se presentó en campaña, cuando estuvo rodeado de unas personas, ¿cierto? Podríamos decir entonces, Edwin, que usted, ¿qué espera de esos amigos? O sea, ¿usted qué espera de esas personas que los rodearon o de la gente con que usted comparte no solo en esta parte electoral, sino también en su vida personal? No, yo lo que espero es seguir contando con ellos. Pues, seguir contando con ellos como personas, como amigos, como gente que está dispuesta a aportarle un proceso, aportarle a mí como ser humano que soy también. Y en ese sentido, pues, poder, de la mano de ellos, seguir trabajando en pro, pues, inicialmente de este proyecto, del municipio, de la vigencia que inicia el año entrante. Y que, de la mano de esos mismos amigos, de esas mismas personas que han estado ahí siempre, pues, pueda proyectar otras aspiraciones y otros proyectos, pues, de más adelante. De las personas que me acompañaron en este proceso electoral, pues, lo que yo tengo es agradecimiento con ellos. Y espero, pues, servirles de la misma forma desinteresada que ellos me sirvieron a mí. Y espero seguir contando, por supuesto, también con ellos ahora en el desarrollo ya o en el ejercicio de mi alcaldía. Esto es un trabajo de equipo. Si conseguimos estos resultados y si estoy de alcalde hoy, es gracias a que se concibió todo un trabajo, pero visto desde lo que significa armar unos buenos equipos que le respondan a uno o que le respondan a las necesidades que uno tiene en determinado momento. En este caso, pues, era una campaña muy difícil, muy compleja, con varios aspirantes a la alcaldía. Y se armaron esos equipos que nos dieron, pues, esta ventaja tan importante, con los que me apoyaron directamente en la campaña y con aquellas otras personas que de pronto no son tan visibles, que fueron esos pilares en los que me apoyé en los barrios y en las veredas, como, por ejemplo, los presidentes de Junta de Acción Comunal, como, por ejemplo, presidentes o líderes de diferentes grupos organizados que tiene el municipio. Con ellos armamos esas estructuras y esos equipos que me permitieron, entonces, tener ese resultado. Porque si no fuera así, si yo dejo todo como rueda suelta, con seguridad, que muy difícilmente iba a tener un resultado positivo. Entonces, a ellos les debo la gratitud y espero responderles, pues, de la misma manera como ellos me apoyaron en todo este proceso. Eben, se dice que lo que nos aleja o lo que nos hace más bien humanos son nuestros defectos. ¿Cuándo considera usted que es el principal que usted tiene? El principal defecto. A ver, hombre, Dairo. De pronto, bueno, no, pero eso no es un defecto. Iba a decir yo que la puntualidad, yo soy muy puntual. No, eso es una virtud. Lo que pasa es que hoy en día todos tenemos el defecto de llegar tarde. Exactamente. De pronto, no sé en qué medida la paciencia o la pasividad pueda resultar contraproducente. En un espacio donde todo es complejo, como lo público, como una alcaldía, que es de tanta gente, que es de tantas cosas, que es de tantas personas a las que así uno quiera decirles que sí, hay que decirles que no. Eso me llevó a caer en cuenta de cuál puede ser un defecto. Y es que por el ánimo de ayudar y de querer hacer las cosas siempre favoreciendo a los demás, muchas veces yo le digo a todas esas personas, sí, venga, yo le ayudo. Y en lo público se vuelve muy complejo ayudarle a tantas personas. Claro, es imposible. Es imposible. Yo no quisiera ayudarle a toda la gente, pero es imposible. Es imposible. Pero entonces por ese lado puede ser. Obviamente ya en este espacio hay que ser más... Dejar ese defecto a un lado, ¿cierto? Sí, sí. Pues toca, porque yo considero que es mejor que a uno le digan que no y no que me digan que sí, pero sabiendo que a la larga no se le va a poder cumplir con lo que se plantea. Entonces, pues por ese lado. Listo. Hay algo que de pronto quienes no lo conocen mucho, ¿cómo está compuesta su familia? Es decir, ¿su familia lo apoyó? ¿Quiénes son esas personas que lo rodean? Y de la mano de esta pregunta, ¿qué es lo que a usted le gusta hacer en su tiempo libre que no tenga nada que ver con el hábito político? Bueno, pues la familia mía es muy extensa por parte de mi papá y por parte de mi mamá. Por parte de mi mamá es Enao Loaiza. De los Enao Loaizas, de Río Verde de los Montes, más concretamente de la vereda San Jerónimo. Allá digamos que están mis ancestros, pues, por parte de mi mamá. Por allá tengo primos, tíos, varias familias. Fue una familia de dos hermanos, doce, por parte de mi mamá. Por parte de mi papá es una familia que estuvo compuesta por doce hermanos también. Y que es más de esta zona aquí de Los Llanadas, pero que en este caso, pues, hace muchos años viven en San Francisco. Una partecita de esa gente de los Montes de Llanadas. Viven en San Francisco. Ya, pues, como tal, mi núcleo familiar está compuesto ya es por cuatro hermanos. Yo soy el mayor de ellos. Tengo una hermana, se llama Nancy. Ella vive actualmente en Medellín. Es madre de dos hijos. Es normalista. Está estudiando en la licenciatura en educación especial. Y es profesora de lengua de señas. Mi hermano Diego, que está aquí en Sonzón. Él trabaja aquí mismo. Y mi hermano Esteban, que está estudiando también en el Sena en Medellín. Esos, digamos, que son mis hermanos. Y mis papás. Mi papá se llama Hugo Montes. Y me apoyaron siempre, por supuesto. Aunque es algo absolutamente nuevo para todos. Porque realmente, pues, mi familia de ambas partes ha sido, hemos sido campesinos de acá para atrás siempre. Yo fui, o yo soy, el primer profesional de toda mi familia. De las dos. Y eso que somos primos como cien, ni eso es un gentío, ni el verraco. Yo tuve la fortuna de ser el primer profesional. Y el primero que se metió directamente, o de lleno, en la parte política. Que nació, pues, más como con el amor de servirle a la gente a través de las juntas de acción comunal. A través del servicio social. Y que me encaminó, pues, por esta ruta. Y hoy estoy aquí en esta posición. Pero entonces siempre me apoyaron. ¿Y la otra parte cuál era? Es que hace usted en su tiempo libre, aparte de hacer política. En mi tiempo libre. En mi tiempo libre, véame. Que ya le va a quedar poco. Sí, ya le va a quedar poquito. Ya va a quedar poquito, pero... A mí siempre me ha gustado mucho el fútbol. Pues, esa ha sido la pasión mía. En mi vereda. Es más, yo cuando empecé en la junta de acción comunal, empecé como coordinador de deportes. Y siempre he tenido mi equipito de micro en la vereda. Entonces, con ese equipito de micro, yo participaba en los torneos de Manzanares. En el torneo campesino de los sábados aquí en el municipio. En el torneo de por las noches. Y ahí, pues, hacía eso que me gusta tanto, que es practicar el deporte. También me gusta, entonces, bueno, películas. O conocer, leer. En algunas ocasiones también me gusta mucho. Y ese hobby de conocer fue también lo que me abrió muchas puertas. O muchas puertas también para poder ingresar a este proceso político. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo los fines de semana, Natalia, cuando no jugaba, me iba a visitar las veredas y las juntas de acción comunal. Entonces, fui haciendo muy buena relación con todos esos líderes, con los presidentes, con los afiliados. Y que no iba a pensar que eso me iba a servir de tal manera, pues, que se convirtió en el pilar fundamental para desarrollar esta campaña que acaba de pasar. A propósito de eso, ¿cuál sería su ideal de felicidad, Edu? ¿De felicidad? Pues, hombre, yo pienso que... Yo lo enmarcaría en un triángulo, un triángulo, donde la base, entonces, estaría compuesta o estaría de base de Dios. Muy cercano, pues, como al tema espiritual. Dios, la familia y el trabajo. Hablando, pues, del ideal de felicidad. Uno aquí en lo cotidiano y en esta parte administrativa y pública lo hace al contrario, ¿cierto? Pone primero el trabajo, segundo el trabajo, tercero el trabajo, después por allá Dios o la familia y por allá de último Dios. Pienso que no debe ser así porque eso en últimas termina, hombre, redondando en que son cosas materiales y lo que realmente queda es lo espiritual y las obras buenas que uno haga. Entonces, con Dios de base, la familia en el centro del trabajo y el trabajo arriba, pues, yo pienso que para mí sería el ideal de felicidad porque puedo, entonces, ayudar, trabajar con lo que me gusta, pero siempre sentado en una base, pues, espiritual, que es lo que nos da la fuerza y el sustento para hacer todo lo que diario hacemos por los demás. Entonces, es verdad. Bueno, Edi, ¿de pronto qué no soporta usted de otras personas o qué hábito? Ustedes de pronto en otra persona dicen, no, yo esto, con esto no comulgo, con esto no voy. Bueno, no, a mí me desespera mucho, yo soy paciente, pero me desespera mucho el tema de la impuntualidad, eso siempre me desespera mucho, aunque en la política es muy verdaco porque es que uno sale y entonces lo aborda a todo mundo, todo mundo, todo mundo, entonces se convierte en difícil, se convierte en una dificultad a veces llegar a las cosas a tiempo, pero me desespera mucho, no me gusta y no comulgo con la deshonestidad, pero para nada. Si algo me enseñaron a mí es la honestidad, pues, hombre, es hacer las cosas bien hechas, o sea, que lo que es se cumpla con lo que corresponde y ya. Y algo muy importante que sí me lo enseñó, pues, papá de toda la vida es el tema de la palabra, o sea, con algo que no comulgo es con una persona que no tenga palabra. ¿Qué es una persona que no tenga palabra? Una persona que diga algo y que después eche para atrás o que después no cumpla con lo que dijo. Papá decía, bueno, así no tenga un peso, así no tenga nada más, pero que tenga palabra. O sea, si quiero hacer algo en tal momento con tal persona, hágalo, pues, haga hasta lo imposible por hacerlo, ya que es algo extremo, pues, bueno, ya es otra cosa o informe, pero cumpla, pues, no quede mal, no quede mal. Entonces, pues, digamos que entre muchas otras esas tres cosas son de las que yo no comulgo mucho. Hay algo muy bonito y es nacer en Sonzón, pero además de nacer en Sonzón, Edwin, de pronto estén esos referentes históricos que lo motivan a uno, de pronto, a continuar adelante. ¿Qué referente histórico tiene usted de acá, del municipio de Sonzón, que usted se acuerde, que diga, bueno, históricamente yo recuerdo tal persona y me marcó por tal cosa? Históricamente, a ver... Por ejemplo, las mujeres decimos María Martínez de Nice, porque fue una heroína, porque fue alguien que uno dice, como mujer representa algo muy bonito, de pronto para usted alguien que lo haya marcado desde la parte histórica, que conozca de Sonzón. Bueno, vea, hombre, aquí hay una persona, hay una persona que todavía está con nosotros, que de alguna manera se convirtió en mi fuente de inspiración porque trabajó con una cosa que a mí me apasiona mucho y es un asunto de acción comunal, él se llama Efraín Espinal, que fue alcalde aquí en el municipio. Entonces yo hablando con él y leyendo la historia y dialogando con muchas personas que lo conocieron, es de esos exalcaldes que la gente recuerda con amor y que recuerda con ese cariño por lo que hizo, porque se puso las botas, porque no le daba pereza trabajar un domingo, ir a un convite, porque se enfocó en organizar las fuentes de acción comunal con el ánimo de que los proyectos o las acciones a través de los convites sirvieran para hacer cosas en bien de la comunidad. Entonces, digamos, pues hay otros personajes históricos aquí muy importantes, el doctor Daniel Franco, el doctor Alfredo Ramos, que es la persona, digamos, con mayor trayectoria política sonsoneña. Pero así que me haya marcado mucho la historia y lo que hizo el doctor Efraín Espinal. Bueno, Edwin, usted nos ha dicho que es un hombre campesino, de origen campesino, entonces, digamos, se conoce muy bien los aspectos o la naturaleza, algún don de la naturaleza que le gustaría tener o poseer. ¿Algún don de la naturaleza? A ver, hombre, yo qué te digo ahí. De pronto, como esa percepción de los animales para hacer todo por instinto, pero para hacerlo bien hecho. O sea, los animales tienen un instinto quizá de supervivencia, pero que hacen todo sin dañar tampoco su medio para estar bien y para proteger sus familias. Entonces, ese don de pronto del instinto, de la percepción, ¿cómo es que se le dice cuando uno percibe algo? Como un sexto sentido que, ¿cómo es que...? Intuición. Intuición, ¿cierto? Esa intuición de pronto que tienen los animales y la misma naturaleza. Bueno, yo tan descortés. Mira, nosotros aquí en Sábalo y no le hemos ofrecido nada. ¿Dónde, en qué quiere tomarse de cuenta de Sábalo? A ver, tomémonos un cappuccino, que me gusta mucho el cappuccino de aquí de Sábalo. Ya nos van a traer entonces el cappuccino. Muchísimas gracias, Sábalo, por habernos facilitado de verdad este espacio, que es muy agradable, que se tomaron la molestia incluso de cerrarlo para poder estar nosotros atentos acá. Vamos, Edwin, con otra pregunta, ya casi para cerrar como este tema personal y después irnos otro poquito al tema político. ¿Cuál es el estado más típico de su ánimo? Por ejemplo, hay personas que su estado natural es ser muy serio, ¿cierto? Y es un estado, no es que esté bravo. Es más, a veces confundimos la seriedad con la amargura. Pero entonces, ¿cuál es su estado normal? Mi estado normal es un estado, pues sí es como serio, pero siempre muy sonriente, siempre muy abierto a estar de buen ánimo. O de, ¿cómo se le dice? De manera sonriente, pues, amable. Serio, pero feliz. Sí, digamos que mi estado no es a toda hora, pues, de huir a las carcajadas, pero sí es estar de buenas pulgas, pues, como se dice, normalmente. Sí, la verdad, la verdad, los que me conocen, me conocen así, así es como normalmente me mantengo, aunque, pues, sí, se compasa, pues, como con la seriedad que también me identifico. Bueno, Edwin, ya para finalizar esta tanda, que lo que queríamos era como dejar a un lado el tema tan grueso que es lo administrativo, que es lo que va a pasar los próximos cuatro años. Entonces, usted se podría definir como en un lema de vida, que no sea el lema político que tiene en este momento, sino como otro lema de vida, que diga, este es mi lema, este es el lema de vida. No, un lema que pronto, a ver, yo miro, que me identifique. No, no, un tema de emprendedor, de emprendedor y de apostarle a los retos también, de apostarle a los retos. El hecho de, por ejemplo, haber estudiado en la Universidad de Antioquia, era un reto gigantesco, gigantesco, pues, por muchas cosas, por muchas dificultades, por el tiempo, por el trabajo, por la parte económica, por muchas cosas. Entonces, fue un reto que asumí y así con todas las cosas que he hecho, desde mi joven, con la acción comunal, con la aso comunal, que era una cosa muy grande para el momento, y lo mismo que con esta alcaldía. Entonces, yo me considero un hombre de retos, de emprendedor y visionario, pues, para, en este caso concreto, para mi municipio. Bueno, yo creo que ahora se enfrentan a algo muy complejo y es, pues, tratar de mantener esa serenidad, esa paciencia, cuando los niveles de estrés aumentan y aumentan cada vez más, ¿cierto? Es como un reto que sostener como esa calma, esa paciencia, para poder tomar las decisiones de una manera serena y acertada. Ahora pasamos con, de hablar, pues, de este tema personal para hablar ahora acerca de su plan de gobierno. Primero nos vamos a deleitar con el capuchino que nos han preparado. Muchísimas gracias a Sábalo. Gracias. Y en Pueda, muy amable, muy querido. En Pueda, don Evo. Bueno, la idea ahora es pasar a un tema y es el plan de gobierno que nuestro alcalde electo, pues, ha propuesto para estos cuatro años. Hay temas muy interesantes. Tenemos, sobre todo, un tema agrícola también, como lo hablaba el mismo Edwin, pues, viene de una familia campesina y seguramente, pues, quién más que él para sentir la necesidad que tiene el campo como tal, ¿cierto? Y de apoyar ese tema. Entonces, Dairo, ¿qué tal si hablamos un poquito acerca de este plan de gobierno que tiene el alcalde electo, Edwin? Y vamos a tocar solamente algunos temas porque sabemos que el espacio es corto. Así que, digamos que, someramente, los más importantes los vamos a hablar. Así es, Natalia. Vamos a conocer cómo va a iniciar Edwin su administración a partir del primero de enero. ¿Cuál será su carta de navegación, su norte? Entonces, ¿qué tal, Natalia? Si comenzamos haciéndole algunas preguntas al hoy alcalde electo, quien a partir del próximo primero de enero ya oficialmente, pues, será el alcalde de todos los funcionarios. Así es. Bueno, hay unas preguntas, Edwin, que son obligatorias, pues, porque la misma gente incluso todavía relaciona la presente administración del doctor Obed con la administración, pues, que usted va a acoger. Entonces, de pronto, unas preguntas van de la mano de las otras, sobre todo por propuestas que el doctor Obed, de pronto, deja, que no pudo desarrollar por el tiempo, en fin, por muchas cosas, y que, de pronto, usted quisiera retomar. Entonces, hablamos en un apartado de su programa de gobierno, textualmente, nos dice, quiero ser recordado como la persona que continúe ese camino de progreso y que contribuye a llevar a nuestro municipio a estar de frente al futuro. Así dice exactamente, textualmente. En este fragmento, pues, mencionamos el eslogan de la administración actual, seguido de de frente al futuro. ¿Esto quiere decir, de cierta manera, que usted sería, de pronto, una continuación exacta de la del doctor Obed Zulbaga? No, pues, no pueden haber continuaciones exactas porque cada uno tiene su estilo, su forma de trabajar y su equipo de gobierno. Pero sí he sido partidario de que las cosas buenas y de las cosas que han funcionado, pues, hombre, no se pueden sacar. O que los proyectos que estén en curso se van a abandonar o se van a dejar a un lado. Pues, esos proyectos que están en curso y que ya tienen una gestión, una inversión, pues, hay que buscar los mecanismos para continuarlos y terminarlos. Hablo, por ejemplo, de lo que están haciendo con el alcantarillado, de la plaza de ferias, del colegio de Jerusalén, ¿cierto? Entre otros. Esos son proyectos buenos y beneficiosos para la comunidad que hay que continuar con ellos porque eso es bueno para la comunidad. O sea, lo bueno se continúa. Lo que no es bueno, pues, no. Y, por supuesto, el otro componente grande, que es la mayoría, que son las propuestas con las que yo me inscribí como candidato a la alcaldía de Sonsón, que son unas propuestas, pues, construidas con la comunidad, con base en el diálogo, con base en conocer el territorio sonsoneño y con base, pues, por supuesto, en unas necesidades que hay. Además de tener en cuenta, pues, ese norte que va enfocado a que Sonsón económicamente, hombre, siga siendo viable o que el desarrollo económico de Sonsón sea dinámico, que es a lo que yo le voy a apostar, pues, por supuesto. Claro que sí. Natalia, a propósito de eso, antes de que vayamos con la próxima pregunta, creo que es muy importante decir que la misión central, pues, de esa entrevista con el alcalde será el... es el domingo 17 de noviembre a las 8 de la noche, que igualmente habrá una repetición el miércoles 20 a las 7 de la noche, ¿cierto? Igualmente, para que nos sigan a través de las redes sociales. Eben, usted, a propósito, que Natalia le hacía la pregunta referente al doctor Obed, el actual alcalde, ¿qué papel va a desempeñar él en su administración? ¿Tendrá algún tipo de vinculación o definitivamente, pues, él se irá a descansar o a desempeñar otras labores? El doctor Obed, pues, es una persona, o fue la persona que aquí llegó, pues, con el partido del Centro Democrático y estuvo en su administración cuatro años con el Centro Democrático. Yo, por supuesto, represento y pertenezco al partido Centro Democrático, que fue el partido que me otorgó la val, que es de la misma línea política, pues, por supuesto. Ahora, el doctor Obed termina ahorita el 31 de diciembre, empezando porque legalmente, pues, tampoco puede estar vinculado de ninguna manera con el municipio, porque él, por el hecho de haber estado ahí, queda, pues, unos años con esa dificultad para estar, por ejemplo, ejerciendo algún cargo de la misma administración, ¿cierto? Entonces, él se irá, él termina, él se irá, no sé, pues, a dónde, si a Medellín, si a Bogotá, si se quedará aquí y estará, pues, en otros espacios, con otras actividades. Él ha manifestado en muchas ocasiones que él tiene que seguir trabajando porque aspira, pues, a pensionarse y que él vive de un sueldo. Entonces, él seguramente seguirá, pues, en ese rumbo que lo ha identificado, del trabajo público, sirviéndole a la gente en cualquier parte, no sé realmente dónde. Pero de que va a salir y que va a estar aquí inmediatamente, no, no lo puede hacer y tampoco creo que lo vaya a estar. Pero digamos, Edwin, perdón, que yo sé que tiene, ahí, otra pregunta especial. La manera es de, bueno, ¿cómo yo dejarlo solo y no apadrinarlo de alguna manera, sabiendo, pues, que carecemos de experiencia, que es lo que la mayoría de personas piensan, ¿cierto? Eso es otra cosa. Ahora sí, el doctor Obed estará siempre dispuesto a apoyar desde su conocimiento, desde su experiencia, desde lo que él conoce y desde lo que sabe, que es mucho, porque es un recorrido de muchísimos años en el sector público. Entonces, yo espero y aspiro, pues, a que el doctor Obed, desde lo que pueda, desde donde pueda, pues, hombre, nos ayude también aquí a Sonzón a, o nos ayude a nosotros como municipio a seguir creciendo y a seguir mejorando, a seguir aprovechando oportunidades y posibilidades que hay, por supuesto, pues, yo estoy seguro, él tiene una vocación de servicio, pues, inmensa. Yo estoy seguro que no va a dudar en apoyar siempre que sea necesario en cualquier actividad que el municipio de Sonzón y administración sea necesaria. Bueno, ya dejando claro ese tema, Edwin, igualmente su plan de gobierno es recurrente leer la palabra agroindustria, ¿cierto? Esto se puede escuchar bien porque en los últimos años ha significado como un avance económico para los campesinos del municipio, se ha dinamizado la economía, pero podríamos hablar de unos aspectos contra, como, por ejemplo, algunas organizaciones ambientales y comunitarias han manifestado su preocupación por el tema ambiental, es decir, los cultivos a gran escala en sectores especiales, como, por ejemplo, las zonas altas del Páramo, la bocatoma de la empresa Aguas del Páramo. Referente a ese tema de la agroindustria, ¿qué papel va a desempeñar en su administración? Bueno, el agro, el sector agropecuario aquí en la parte alta del municipio, pues es, por supuesto, el que le da el plus y es el motor real de la economía del municipio, ¿cierto? El sector agropecuario. La idea mía es potencializarlo, pero no aspirando a que solo sea, por ejemplo, un cultivo, sino a que haya diversificación de productos, a que se le siga apostando a productos de tipo exportación. El aguacate, claro, pues importantísimo es el aguacate y va a ser el aguacate para la economía del municipio, que es muy importante, pero también está la gulupa, pero también está la ochuba, pero también está las flores, pero también va a estar el limón tahiti para la parte caliente y seguramente va a estar el mango tomi también para la parte más cálida del municipio. Además de eso, el café, pues, aunque es complejo, sigue siendo el primer reino de la economía de nuestro municipio. Pero adicional a eso, también tenemos aquí una cantidad de rubros productivos que se dan o que se producen aquí en la zona fría. Entonces, digamos que la principal ventaja, entonces, encerrando todo eso, es que Sonzón es un municipio con todos los pisos térmicos y que produce, y que es fértil en todas esas partes, y que produce mucha comida. Hay que apoyar eso porque en todas partes vive gente. Entonces hay que apoyar esos diferentes rubros productivos. Con el tema de la industria, pues, un poquito más complejo, pero tampoco se puede perder de vista, ni podemos creer que es imposible aquí tener agroindustria. De que, por ejemplo, entonces, está bien, tenemos aquí una comercializadora o una exportadora de aguacate, o es falia. Pero no todo el aguacate se puede exportar. Hay una gran cantidad que queda porque no cumple los requisitos, porque es pequeño, porque está en lo que sea. Hombre, ¿por qué no pensar entonces en darle valor agregado a esa cantidad de fruta que va a quedar aquí en el municipio? Y eso lo podemos tomar como iniciativas de agroindustria. ¿Cierto? Buscándole, por supuesto, mercado y todo lo que eso implica, que es un montón de cosas, pero que eso lo podamos transformar, o sea, en champú, en guacamole, en jabón, en lo que sea, en otras cosas, pues, que se podría. Por supuesto, si hay acompañamiento y si hay apoyo de parte de la administración, de parte de otros proyectos, y si hay emprendedores que le apuesten también a eso. El aguacate es muy importante, pero tampoco podemos permitir que se nos apropie, pues, de todo, ¿cierto? De todo el territorio de la zona fría de Sonzón, especialmente del Páramo. Para eso hay unas herramientas que hay que actualizar, como por ejemplo un plan de ordenamiento territorial. Mi responsabilidad va a ser, al fin, dejarlo, pues, listo, porque lleva muchas administraciones jugándole, jugándole, y nada que lo hace, nada que lo hace. Eso como primera herramienta. Segundo, tener de aliado estratégico y real a la autoridad ambiental que es Cornare, que también tienen esa obligación de, ¿cierto?, de hacer cumplir la ley ambiental, y de que esas empresas y esas personas, pues, hombre, no hagan ese aprovechamiento en esas partes, porque es que nos están afectando que lo más preciado que tenemos que es el agua. Entonces, en el Páramo, o sea, no se puede, pues, seguir permitiendo eso de ninguna manera. Entonces, ser cuidadoso con las licencias y motivarse para que los campesinos, pues, siembren aguacate, pero no en partes donde realmente, o donde ambientalmente, no es bueno, ni es óptimo. Eso, pues, por ese lado. Entonces, el reto es muy grande en la parte agropecuaria, en la parte industrial, pues, más aún, porque aquí la industria, pues, realmente no hay. Aquí no hay industria. Entonces, es también empezar a motivar esas iniciativas y esas posibilidades que nos genera lo que aquí se produce, que es muchísimo. Para que a futuro podamos pensar también en que aquí crear empresas es posible y que eso va a generar, entonces, empleos y va a generar una dinámica importante económica. Por el momento, pues, nosotros sacamos la materia prima, sacamos todo, ¿cierto?, todo lo que nos produce la tierra, que es muy importante. Y gracias a eso, pues, aquí, al día de hoy, la economía se mueve un poco más de lo que se movía antes. Estos espacios, como Zábalo, por ejemplo, no estaban antes. ¿Pero por qué? Porque no era rentable, porque no había quien entrar a tomarse, ¿cierto?, un tinto o un café especial. Pero entonces, la dinámica económica permite de que estos sitios sea posible tenerlos aquí en Sonzón y de que sean rentables económicamente también. Claro, y es una manera también de apoyar la misma industria local, ¿cierto? Ahora, de la mano de eso, hay otros retos gigantescos, que es todo lo que tiene que ver con la malla vial, que es una cosa, es un reto de los más grandes que tiene uno como alcalde aquí en Sonzón, por la cantidad tan enorme de kilómetros de vía terciaria que tiene este municipio, que es de los municipios que más, si no es que es el municipio que más kilómetros de vía terciaria tiene, y es complejo darles mantenimiento y que se mantengan en buenas condiciones, para generar que la gente siga motivada en pro de querer trabajar y de querer producir de buena manera y pensando en exportar también. Otra cosa también para seguir hablando un poquitico de eso de exportación, hombre, hay que seguir haciendo un acompañamiento continuo, permanente y serio de parte de la Secretaría Rural y de Medio Ambiente, Sarima. ¿Por qué? Porque va a ser de la mano de ellos que vamos a poder seguir de pronto entonces, ¿qué? Certificando fincas, por ejemplo, para poder pensar realmente en que lo que se cultive se pueda exportar. Entonces digamos que todo es como una cadena, ¿cierto? De muchos eslabones, pero que redundan en que la gente esté en buenas condiciones y que la economía se mejore y que la familia pueda tener acceso a la educación, pueda tener acceso a una vivienda digna, pueda tener acceso a un vestido digno. ¿Y eso hace qué? Pues que lo que produzcamos sea rentable. ¿En el campo? ¿Por qué el campo está sin jóvenes? Porque a través del tiempo, pues la agricultura ha sido de lo menos apoyado por parte del gobierno, por parte de las administraciones. Entonces el campo se fue quedando solo. Nos habla el gobierno nacional de que la edad promedio de los campesinos están 56 años. ¿Qué quiere decir eso? Que el campo se está quedando sin jóvenes. El campo se está quedando solo con los adultos. Entonces hay que buscar ese ambiente en el campo para que los jóvenes también vean oportunidades allí y se queden y trabajen y produzcan, pero siendo económicamente viable. Siendo muy realista, y yo he trabajado toda la vida en la tierra, uno está contento en el campo. ¿Cuándo? Le queda platica. Cuando trabaja y le queda platica. Si no, se aburre. Y más bien ahí es donde la gente coge, los jóvenes agarran la maletica y se van más bien así sea de celadores para Medellín o para Río Negro o a una floristería por allá en La Ceja o en el Carmen de Viboral. Que eso es lo que no queremos, que no se nos vaya la gente, sino que se queden aquí, pero porque verdaderamente ven oportunidades de progreso y de desarrollo económico también. Esa es la realidad. Listo. Le voy a abonar ahí una pregunta que creo que también es importante. De forma breve, tenemos la parte agrícola aquí en la zona fría, por decirlo de alguna manera. Pero entonces, ¿qué va a pasar con el área del Magdalena Medio? El Magdalena Medio es un área gigantesca, hermosa y muy productiva también. Es una región que le apuesta, bueno, que al día de hoy, de pronto la gente la identifica más que porque es la zona donde están las empresas y las caleras que le generan al municipio unos ingresos, eso es cierto. Pero más allá de eso, hay unas posibilidades gigantescas de desarrollo y de progreso en esa zona, especialmente dadas por lo que ofrece turísticamente hablando. Por lo que hay en la danta para mostrar, por lo que hay en San Miguel, por los paisajes, por los ríos, por las cavernas, por un montón de cosas que hacen que esa región sea atractiva. Y por estar tan cerca a la autopista Medellín-Bogotá, pues hace que mucha gente quiera ir a conocer y aprovechar ese destino tan hermoso que hay. Entonces, para esa zona, trabajarle muy duro al turismo. Yo propuse en campaña tener allá la oficina de turismo, una oficina seria, con alguien idóneo, que verdaderamente venda ese patrimonio que tenemos allá, cultural y ambiental, y le pueda generar a la gente que está en ese medio o que está viviendo allá, hombre, ingresos también importantes para que su economía mejore, porque es muy duro. En la Danta, pues de pronto hay un poquito, y en Jerusalén, el tema del empleo puede mejorar un poquito. En San Miguel es más complejo, en San Miguel no hay empresas, no hay industria, no hay nada, viven prácticamente de la pesca y del turismo. Y también dentro del programa está implementar también unos proyectos productivos, sobre todo en San Miguel. Hay que hacer unas negociaciones, hay que tener allá unos espacios apropiados para implementar unos cultivos, por ejemplo, de Limón Tahití, que está el clima idóneo y que le aportaría inmensamente a la economía y al empleo de un corregimiento como esos, que es complejo. Bueno, pasemos ahora, que ya se nos está agotando el tiempo, pasemos ahora a un tema importante y es hablar acerca de los concejales. O sea, sabemos que del Centro Democrático quedaron cuatro concejales, sabemos que hay otros concejales que posiblemente, si bien son de otros partidos, se van a unir al partido o al equipo de trabajo del Centro Democrático. ¿Cómo va a ser el trabajo ahora que de pronto hay mayor cantidad de personas o de concejales a favor del suyo para jalonar esos proyectos? El trabajo con los concejales tiene que ser un trabajo articulado, definitivamente, eso a mí me queda claro. ¿Por qué un trabajo articulado? Hombre, tanto ellos como yo somos los representantes de la comunidad en el gobierno, en el gobierno local. Tenemos que tener, pues, esa responsabilidad de gestionar y de trabajar en función de cumplir unas propuestas que lanzamos o que construimos con ellos para que se beneficien, pues, para que se beneficien como ciudadanos que son o habitantes que son de aquí del municipio de Sonzón. Entonces, ¿la idea qué es? Por supuesto, ellos tendrán que hacer su trabajo, la idea es que aprovechemos, pues, el número que sacamos de concejales y que los que están en los otros partidos, pues, también se conviertan en esos aliados estratégicos de la administración que nos permitan, entonces, ¿qué? Pues, hombre, estudiar los proyectos, aprobar los proyectos y pensar en el beneficio de la comunidad. De pronto, se ha venido viviendo una experiencia muy, ¿qué? Muy maluca, pues, ¿cierto? Entre la actual administración y los concejales que están terminando su periodo, pero eso es una condición propia de una vigencia que ya está terminando. En mi periodo, en mi vigencia, yo espero, entonces, tener una muy buena relación con el consejo municipal y además de tener una buena relación, pensar en cosas que beneficien a los ciudadanos que nos dieron esa confianza de estar ahí representándolos, que digamos que eso es como lo fundamental. Hay cuatro, es cierto, hay cuatro concejales del Centro Democrático, hay dos de Cambio Radical, hay uno del Partido Asia, hay uno del Partido Liberal, hay uno del Partido Aico, hay tres del Partido Conservador, esos son los tres de concejales, y hay uno del Partido de la U, son los tres de concejales que hay. Hombre, esperemos hacer un buen trabajo con ellos. Sí. Sabemos que estamos comprando la carrera sexta, los carros pasan. Es normal. Bueno, un otro tema importante mientras disfruta del Capuchino de Sábalo es la inseguridad que se siente, que se percibe en el municipio de Sonzón. Usted en su plan de gobierno habla de la seguridad democrática que es exclusiva de su partido. Igualmente hay una palabra que se menciona ahí y es represión. ¿A qué hace referencia usted cuando menciona esta palabra en su plan de gobierno? Igualmente, ¿cómo piensa mejorar la seguridad del municipio de Sonzón? No, vea, sin seguridad, con seguridad que no hay desarrollo ni progreso. ¿Por qué? Porque para que un turista venga, pues mínimo que se sienta protegido, que se sienta seguro y que sienta que puede andar tranquilamente por cualquier parte. Con el turismo, con la inversión, si no hay seguridad, no van a haber inversionistas que quieran venir aquí a trabajar, que quieran venir aquí a apostar en el sector de la construcción, no van a haber. Y el municipio pues es responsable de garantizar ese buen ambiente y esa seguridad pues que permita que todas esas cosas se desarrollen. Para ello, entonces, pues yo planteaba mucho el tema del alumbrado público, de las cámaras de vigilancia con el apoyo, el acompañamiento y la cofinanciación del departamento y de la Policía Nacional para que, con el apoyo también del municipio, e inclusive de la comunidad o del comercio, se pudieran en la mayor medida de lo posible tener las partes más neurálgicas con cámaras. Edwin, perdón que yo le interrumpa, pero es que exactamente lo mismo se había planteado desde la administración actual del doctor Ove que íbamos a tener. Es más, ese también fue su premisa al inicio, ¿cierto? No los estoy comparando, sino la idea es como retomar las experiencias actuales para no repetir lo que de pronto no está bien, ¿cierto? Pero esa también fue, que no se iban a colocar en el municipio varias cámaras de seguridad y nunca aparecieron. Pero hay una diferencia y es que él lo planteaba de que el municipio iba a poner cámaras de seguridad en todo el municipio y yo lo tomo desde otro ámbito que tiene que ver con el acompañamiento logístico y económico de la gobernación de Antioquia y de la Policía Nacional y entre los tres hacer eso que se necesita. Es que, eso hay que plantearlo porque es que es una necesidad, o sea, lo que significan las cámaras de seguridad para la seguridad de cualquier ciudad, de cualquier municipio, es gigantesco. O sea, cuántas en Medellín, en Bogotá, en las grandes ciudades, en cada gobierno se aumenta el número de cámaras de seguridad porque eso contribuye a que los delincuentes, a que la delincuencia de pronto se disminuya, a que la delincuencia entonces también, o aquellos que cometen actos criminales, pues se identifiquen de manera más fácil, de que la policía tenga más herramientas para la hora de hacer todos los procesos que les corresponde hacer cuando hacen las capturas. Hemos dicho muchas cosas, entonces, lo de las cámaras no se puede dejar de lado. Yo no puedo decir que porque hace cuatro años plantearon que el municipio iba a poner cámaras, entonces que como no se hizo, que yo ya no lo voy a hacer tampoco. Por el contrario, hay que hacerlo porque es una necesidad y es una obligación a apostarle a algo tan necesario para contribuir con la seguridad del municipio. Entonces, hay una problemática muy grande aquí en Sonzón y es el tema del microtráfico. El microtráfico y el consumo de sustancias alucinógenas. Entonces, el mero del microtráfico, y son datos de la misma Policía Nacional de aquí del municipio de Sonzón, se habla de que aquí en promedio mueve unos 3 mil millones de pesos al año en un municipio como Sonzón. Esa es una cifra exagerada para un pueblo como esta. Entonces, ese es un tema. Y el otro tema es el alto consumo de sustancias que hace que muchos jóvenes ya en esos procesos de adicción se pongan entonces a robar, a apropiarse de lo que no les corresponde para poder sostener ese vicio, esa adicción que ya tienen. Yo me refiero al tema de la represión y es más que más como en ese sentido, ¿cierto? De estar más vigilantes y más atentos con todo el tema de sustancias psicoactivas que no hacen más que contribuir con los índices de delincuencia que hay. Obviamente, hay otras cosas a las que más les apunto todavía, más que la represión. Por supuesto, apostarle a la prevención desde el apoyo o del apoyo más decidido y con más herramientas del deporte, de la cultura, de otras actividades que hagan que los jóvenes tengan su tiempo ocupado, que utilicen o que aprovechen esos talentos que tienen. Y, por supuesto, sí, hacer una red de la mano de los presidentes, de los líderes para estar informados y tener buen control y tener la información de cómo se está moviendo todo el tema de seguridad en el municipio, no solo aquí, en el casco urbano, sino también en las veredas que es muy importante. Y, por supuesto, tener diálogo permanente con los comandantes de las fuerzas militares, los operativos, todo ese tipo de cosas, hay que hacerlo, ¿cierto? Si aquí no pensamos en seguridad, pues difícilmente que el municipio avance, muy difícil. Edwin, otro de los retos que usted asume como alcalde a partir del primero de enero es disminuir las cifras de pobreza extrema del municipio. Digamos que, ¿cómo y con qué recursos lograr bajar estos índices? Bueno, vea, aquí en Sonzón, usted lo acaba de decir, la pobreza y la pobreza extrema es muy alta. Y de eso se da cuenta uno cuando precisamente hace entonces esta campaña o con el simple hecho de hacer visitas, de ir a muchas partes, se da uno cuenta de las dificultades tan grandes por las que pasan gran número de familias sonzoneñas. Es impresionante ir a una vereda, a un barrio donde todavía vea uno los pisos de tierra, por ejemplo, donde usted todavía vea que no hay una unidad sanitaria o que los techos están rotos y que no hay empleo. Y eso entonces es lo que precisamente me animó a mí también a estar en este camino porque yo quiero ayudar y motivar para que esas familias salgan de esa pobreza extrema en la que está y de esas condiciones tan lamentables en las que están y puedan tener una vida más digna. ¿Con qué recursos? Pues bueno, hay varias cosas. Si hablamos, por ejemplo, de vivienda, vamos a hacer un trabajo grande de la mano del gobierno nacional, de la mano de las empresas, de la mano, yo sé que de la gobernación de Antioquia y con los recursos propios para tratar de aprovechar de la mejor manera posible y con base en un buen diagnóstico esos recursos para llevar esos mejoramientos con mano de obra incluida a esas familias más necesitadas que hay en Sonzón, que es mucha, que son muchísimas. O sea, lo de viviendas es una cosa increíble. Lo mismo que con los programas de adulto mayor que están en esas condiciones tan lamentables también y el tema que yo considero que contribuye mucho a que haya pobreza extrema es el desempleo también, sobre todo aquí en la parte urbana. Hoy en día en el campo inclusive yo diría que hace falta con quién trabajar. No hay ni con quién cosechar lo que allí se produce con la gente que hay en la zona rural. Pero en el pueblo, aquí en la cabecera hay mucha madre cabeza de familia, hay muchos adultos que ya no les dan empleo, hay muchas personas que no consiguen o que les queda muy difícil por la lejanía de las veredas y por otras razones. Yo por eso quiero motivar mucho a que aquí alrededor del pueblo se siembre mucho por ejemplo la gulupa, se siembre el aguacate, se siembren los cultivos de flores. Más con el ánimo, pues está bien de que los que los siembren pues les vaya bien, pero más con el ánimo de que se genere el empleo que hace tanta falta para esas personas que están aquí que no lo tienen y que como no lo tienen entonces no tienen ingresos y que como no tienen ingresos entonces se mantienen en condiciones precarias prácticamente sin con qué comer. No se imaginan la tristeza y de eso se da cuenta uno cuando se hace por ejemplo la campaña o cuando uno está visitando los barrios y las veredas y se da una cuenta de la diferencia que es pasar y ver una fachada a entrar a esas viviendas y ver las condiciones en las que vive la mayoría de gente, es tremendo y es muy triste ver que la gente realmente no tiene con qué comer hoy, ver que hay adultos mayores que no tienen con qué comprar por ejemplo sus medicamentos, que hay adultos mayores con enfermedades, desamparados, solos, de que hay varias cabezas de familia desesperadas porque no tienen con qué comprar la leche para los bebés, o sea, son un montón de situaciones que hay que hay que trabajar desde todos esos ámbitos, desde la vivienda, desde el empleo, pero también desde la salud, desde la inclusión social, hay que trabajarlos desde todos los ámbitos para que el municipio pueda contribuir en buena parte a que esa pobreza extrema se supere en buena medida. De alguna manera a los alcaldes, a los gobernadores, a los presidentes los miden también o los miden de acuerdo a cuánta gente fue capaz de sacar de la pobreza extrema en un periodo de gobierno, en este caso dura cuatro años y ahí para ello todo el entusiasmo y toda la inversión también o toda la gestión más bien para hacer esas buenas inversiones que contribuyan a eso. Y hablando de eso, tenemos una dentro de la administración o dentro de sus motivaciones del plan de gobierno es una administración austera, cómo lograr como toda esta cantidad de proyectos que tienes sabiendo que también la idea es de la austeridad, ¿cierto? Hay una cosa muy compleja aquí en el municipio y es que como la industria es tan reducida prácticamente la única fuente de empleos es la misma administración y el hospital, por ejemplo. Y digamos se han hecho esfuerzo sobre todo las últimas administraciones por tratar de tener mucha gente ahí trabajando porque se necesitan sí, pero también con el ánimo como de ayudar a que la economía de las familias de las personas que trabajan ahí pues estén bien y de que se le ayude a mucha gente que con esfuerzo ha estudiado y ha querido pues hacer parte de la administración pero esas cargas se vuelven muy pesadas o sea, en este momento si yo arranco por ejemplo con la cantidad de contratistas que tiene el municipio en esta alcaldía arranco quebrado no tendría cómo entonces a qué me refiero con la austeridad es que aunque hayan pocas fuentes de aquí de empleo y que haya poca industria realmente toca para poder hacer lo que planteamos nosotros arrancar con un número ajustado y considerable de contratistas hay que hacerlo pues hombre muy duro porque yo sé que mucha gente quiere y habrán muchas hojas de vida y lamentablemente el municipio no le daría no le daría así pretendemos desarrollar todos estos programas sociales de los que hemos venido hablando en todo este rato y por supuesto bueno hay que acompañarlo también de otra cosa de una gestión pues de una buena gestión con el gobierno nacional el departamental con las empresas con la federación de cafeteros con Cornari con todas esas entidades que pueden ayudar a que con sus aportes pues podamos evacuar y ejecutar todos o varios de los proyectos que planteamos en el plan de gobierno a propósito de ese tema de la austeridad y del manejo pues digamos limitado de los recursos usted en su plan de gobierno habla de terminar el alcantarillado que según pues datos oficiales faltan faltarían 10 kilómetros terminando las obras que actualmente se están ejecutando de pavimentar 50 calles igualmente de cambiar toda la luminaria pública esto es una inversión digamos que millonaria como lograr todo esto y ser austero y no gastar más de lo que tenemos digamos ahí es donde está ahí es donde va a estar representada la gestión la gestión de que esos recursos millonarios ante la gobernación de Antioquia ante el mismo gobierno nacional para poder ejecutar unos proyectos de tanta plata porque es que esos 10 kilómetros valen en miles de millones esas 50 calles valen en miles de millones y ese alumbrado público también vale un dinero pues muy alto por supuesto con los recursos propios o con los recursos del municipio pues es imposible los recursos del municipio son limitados el municipio recibe alrededor de 1200 millones de ingresos al año por concepto de se me olvidó ¿cómo es? ¿de regalías? no, no, no de distrito de comercio no de impuesto predial 1200 millones de pesos por concepto de impuesto predial al año de un municipio tan grande eso es muy poco eso es muy poco entonces con los recursos propios pues hombre muy difícil se hacen cositas ¿dónde va a estar entonces el grueso si Dios quiere? en la buena gestión en el buen manejo que ha venido teniendo el municipio que pues eso ha hecho que hombre uno puede ir a tocar las puertas con la frente en alto y eso es muy importante o sea los reconocimientos que le han dado a esta administración por concepto del buen manejo fiscal es muy importante y eso me da la posibilidad a mí de ir allá hombre a tocar las puertas y a plantear unos proyectos que van a permitir ejecutar seguir ejecutando estas obras tan importantes para el municipio hay que aprovechar las convocatorias hay que aprovechar los proyectos y esas entidades que tienen el recurso que el municipio no tiene para poder ejecutarlo ese es el propósito y yo sé que lo vamos a desarrollar de buena manera y es mediante para el próximo periodo bien pues bueno un otro reto es el tema de vivienda digamos que en los últimos 12 años no se ha construido un proyecto de vivienda de carácter municipal grande hablamos de la urbanización en Buenos Aires que fue la última que se construyó en la tal igualmente en la administración de Juana Arroyave ¿cómo lograr construir vivienda sabiendo que es tan complicado y tan costoso? ¿se compromete usted a construir vivienda en el principio de esos son? no, es complejo vea es complejo y es de las necesidades más grandes que hay realmente entonces hay varias situaciones con lo de vivienda primero aquí hay que tratar de aprovechar también o de traer los fondos de compensación familiar hay que aprovechar entonces también el tema de los profesores y de las empresas que están llegando para que los empleados de esas empresas puedan estar en esas cajas de compensación familiar que les permita después acceder a un programa o un proyecto de vivienda de interés social pues por un lado además yo sé que es de las necesidades más sentidas que tiene este pueblo y me di cuenta pues sobre todo en la campaña porque es que aquí la gente que no tiene casa es muchísima aquí son cientos o miles de familias que no tienen su casa propia y es que incluso con la caja de compensación familiar nada hacemos porque si no hay proyectos de vivienda en el mismo municipio la caja de compensación familiar no puede hacer nada para nosotros participar de las viviendas que ellos ofrecen pues son los subsidios exacto exacto Natalia entonces bueno entonces le digo le planteo pues como la problemática ¿cierto? entonces mucha necesidad de vivienda no la hay y es a lo que mínimamente la gente aspira la cantidad de personas y de familias que uno ve cada final de mes pidiendo para poder ajustar lo que vale un arriendo es impresionante porque además aquí en Sonzón pues incrementó el valor de los arriendos pero el empleo siguió igual igual de bajito entonces se presentó como una especie de especulación en términos de los arriendos y de la propiedad y del valor de la propiedad pero el empleo y los ingresos de la gente siguieron igual de bajos entonces mire el desbalance que hay tan impresionante no compensa de ninguna manera antes imagínese la dificultad para tantas familias el tema de los arriendos y de la falta de vivienda propia bueno ahora hay una situación y es de lo que empecé hablando Dairo que es de los proyectos que de pronto el municipio deja deja pues como encaminados y es el tema de la construcción de este barrio de esta urbanización allá donde era la azúcar detrás del liceo que es un proyecto pues que ya avanzado y que se espera que dentro de muy poco empiece a caminar pensando en hacer un buen proyecto de vivienda ya como más más grande aquí en el municipio y fuera de ese pues la responsabilidad mía créanme que va a ser trabajarle duro a la gestión de esos proyectos de vivienda de interés social para el municipio para eso entonces tenemos que empezar por comprar por adquirir unos terrenos porque el municipio no tiene donde construir vivienda o donde plantear unos proyectos de vivienda porque el municipio está sin tierra eso es una realidad entonces hay que adquirirla y la idea ojalá adquirirla antes de que se actualice el PBOT porque eso si generaría una cosa muy compleja porque los precios de los predios se incrementarían al 7, 8, 9 veces pues de lo que valen entonces el municipio de donde tanta plata para comprar un terreno para un proyecto de vivienda muy difícil el tema o sea lo duro la plata lo duro la plata porque es complicado pues uno no va a negar eso y uno sabe que el gobierno nacional está con muchas dificultades por la falta de plata ustedes mismos han visto en las noticias ustedes televidentes la ley de financiamiento que inclusive se cayó entonces más demora o sea muy complejo el tema pero tampoco es imposible y desde el ministerio de vivienda hay unos programas muy buenos que hay que aprovechar lo que pasa es que hay que presentar los proyectos y hay que estar vivo con todas esas cosas e inscribirse y participar y tocar las puertas y buscar que eso si se pueda desarrollar aquí eso es algo muy importante porque realmente supimos que muchos proyectos se dejaron de presentar y Sonzón como tal perdió muchos recursos como tal por el tema de que no se presentaron los proyectos a tiempo entonces también esa es una de las cosas que se deben de fortalecer en las cosas porque realmente pues el municipio se implata y hay forma de presentar proyectos para poder acceder al recurso y si no se presentan y los perdemos realmente por eso tampoco las obras se ejecutan no solo porque el consejo municipal no apruebe sino porque también no se jalonan los recursos desde afuera como ya se nos acabó el tiempo porque no dejamos abrir a Sábalo porque nos encerramos aquí nos da esta pena entonces ya vamos terminando tenemos muchos temas pero realmente podemos hacer más adelante ya cuando sea alcalde va a ser muy difícil pescarlo pero igual yo creo que podemos sacar un tiempito más para hacer como hacía el gobernador actual un tinto con el gobernador en este caso un tinto con Edwin y seguir hablando como de estos proyectos porque consideramos importante como ir contando un poco acerca del proceso de cómo se van a hacer las cosas cómo se van a ir ejecutando que la comunidad vaya sabiendo qué es lo que se está haciendo en pro de las situaciones de los proyectos y de las propuestas que usted plantea Edwin muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio muchas gracias Natalia a Dayro a los televidentes yo les pague pues por bueno aprovecho más bien muchas gracias a los televidentes inicialmente por el apoyo y el respaldo que me ofrecieron ahorita el 27 de octubre Dios les bendiga Dios les pague porque gracias a eso estamos aquí un saludo especial y caluroso desde aquí ahí nos vamos a seguir viendo de todas maneras a todos les doy un agradecimiento y un saludo especial a los que nos acompañan a Juliana Luis Felipe a Zábalo muchas gracias porque nos prestó el espacio aquí pues para hacer este diálogo por supuesto hay mucho de qué hablar es que aquí los temas son muchos los temas son múltiples esto es un universo pues de situaciones de cosas pues de propuestas también y de realidades que hay que tener en cuenta y sobre las que hay que trabajar entonces hombre esto ya casi empieza pero la idea es hacer un buen trabajo con un buen equipo y pensando en cumplir esos compromisos que asumimos con la comunidad pues durante toda la campaña entonces los retos son inmensos pero las ganas y el compromiso está de 100% entonces ahí Natalia vamos a estar trabajando y de la mano aquí cuenta con un servidor más de todas maneras si es Natalia y a usted muchas gracias al alcalde electo y muchas gracias por aceptar la invitación a la señora Luz Dinesi Galvis aquí en Zábalo por facilitarnos el espacio y esperamos que estos espacios precisamente se vuelvan a dar para que con el alcalde quien a partir del 1 de enero ya será el alcalde oficial pues hablemos de temas de interés para el municipio de Sonzón a los televidentes muchas gracias por estar con nosotros y sintonizarnos siempre con estos temas de actualidad le recomendamos el capuchino de Zábalo nos quedamos acá terminando el capuchino muchísimas gracias nos vemos continúen viendo la programación ¡Gracias!